La Navidad, como los postres, a muchos nos cambia la cara, pues nos invita a sonreír muchísimo más. Hoy los saludo desde el Tesoro Parque Comercial, donde esta Navidad fue tomada hasta por los animales. Bienvenidos. Los artistas Alejo García, Andrés Correa y Pala, Maite Ontele y Zómbata recorrerán la ciudad en una programación donde la cultura es la protagonista para decir ¡Viva la vida! Es la forma de expresar gratitud desde la cultura, agradecer a esta ciudad tan diversa, tan variopinta, tan variada, el haber construido durante todo este año a través de la cultura ciudadanía y convivencia. Eso es lo que estamos agradeciendo a través de ¡Viva la vida! Acción de Gracias. Hasta el jueves 12 de diciembre la Secretaría de Cultura Ciudadana contará buenas noticias de la cultura en este año que termina. En los alrededores del Teatro Pablo Tobón Uribe, los Parque Biblioteca España y 12 de Octubre y La Quintana y Casa Teatro El Poblado. Hoy estaremos en el Parque Biblioteca del 12 de Octubre, mañana estaremos en el Parque Biblioteca de La Quintana y pasado mañana en el Parque Anexo a la Casa Teatro El Poblado. Todas las programaciones a las 7 y 30 de la noche, entrada libre, están todos muy invitados a estas tres últimas jornadas. El Valle de Rudolf, un bosque mágico y un desfile donde el reno de la nariz roja es el protagonista son algunas de las propuestas de este centro comercial para las familias, para que vengan, se diviertan y disfruten de las luces de la Navidad. Esas son cosas buenas, como tantas cosas buenas que nos pasan en la vida, como el sabor y el aroma de mi café, la bastille, bastillá. Buenos hasta la última gota. Tu canción es la nueva propuesta que trae este joven artista. Es el segundo sencillo de seis temas que ya tengo grabado y habla del perdón. Es como la continuación del primer tema que se llama Solo Tú y que no importa cuál haya sido el error, si el amor de verdad es fuerte y es realmente amor, entonces uno perdona. Y esto es lo que se vivió detrás de cámara de la campaña de la modelo Carolina Cruz, que hizo para una reconocida marca de ropa exterior e interior de la que es la imagen oficial. La propuesta para esta temporada combina el romanticismo con la comodidad. Ahora son protagonistas los colores como el verde menta, estampados y bordados donde las flores juegan un papel esencial. En la propuesta para vestidos de baño que se usarán estas vacaciones, la onda vintage es la tendencia. Colores intensos y vibrantes, estampados de flores y follaje, además de copas con realce natural y estructuras y telas que destacan la figura de la mujer. Nos despedimos con más imágenes de la Navidad llena de música, canto y baile. Todos alguna vez hemos soñado con esos paisajes llenos de nieve de los cuentos navideños, pues aquí es posible vivir un poco de esa blanca Navidad. Cada noche a las 7 y cuarto caerá nieve para todas las personas que estén en Plaza Fuente de este parque comercial. Hasta aquí llega este postre, por hoy me despido, pero ustedes y yo tenemos una cita en otro postre. Yo voy a seguir disfrutando de la Navidad. Chao.